No pierdan el tiempo con Diego Martín Vázquez, traigan al técnico idóneo una sola para que implemente, invente en la Copa Oro. Hoy, hoy, Honduras tiene extremadamente las posibilidades mínimas de clasificar a la Copa América del 2024. Seguí jodiendote la vida con Rubílio Castillo, Diego Martín Vázquez, con Jerry Bateson, esos tipos hay que mandarlos de carnada para sacar tiburones. Ey, pero ustedes se enojan porque son pendejos, ustedes se enojan porque quieren. Yo se lo dije acá, no apoyen a la selección, no levanten la mano por la selección que no sirve. Hace siete meses le estoy diciendo que esta selección no va a ningún lado porque tienen un técnico mediocre, un técnico transero, un técnico que convoca a los futbolistas si el representante le ofrece dinero. Ustedes querían que le dieran oportunidad a Jorge Álvarez, hoy fue un desastre. Querían que le dieran oportunidad al Toro Benguche, no ha despertado. Albert Ellis no evoluciona su maldito juego, su maldito estilo de juego. David Flores desconectado de la realidad. Los laterales, tanto derecho como izquierdo, no saben jugar la posición. A Marcelo Santos hay que buscar la manera de cómo armarle un clavo en Estados Unidos para que se quede allá, para que lo metan a la cárcel, para que quede encarcelado y no vuelva más. Porque lo va a seguir convocando este mediocre. Ey, pero ustedes se enojan porque son pendejos, ustedes se enojan porque quieren. Yo se lo dije acá, no apoyen la selección, no levanten la mano por la selección que no sirve. Hace siete meses le estoy diciendo que esta selección no va a ningún lado porque tienen un técnico mediocre, un técnico transero, un técnico que convoca a los futbolistas. Si el representante le ofrece dinero, esa selección con Diego Vázquez y el próximo que viene es Pedro Troleo. Ey, ustedes se fijaron hoy en cierto momento que la selección de Honduras quiso tirar pelotazos frontales. Las eliminatorias no se juegan así, señores. El pelotazo frontal es válido para contragolpear, pero no como tu alternativa, tu arma principal, como para intentar pasarle por encima al rival. No se enojen, señores. No se enojen. Mira, como que es posible, como es carajo, que un equipo te vaya a hacer en un partido importante, ojo, en un partido importante. Un gol, un gol antes del minuto, señores. Mira, son tantos errores. Mira, primero, señores, si vas a jugar una Copa Oro, si vas a debutar. Ojo, señores, y le voy a decir una cosa a ustedes. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. Este México que jugó contra Honduras, lo hubiera agarrado Reynaldo Rueda en aquella época, primitivo Maradeaga, a este México se le hubiese ganado por goleada. Es un equipo inocente. Es un equipo tosco. Es un equipo medio bruto, el de México. Es un equipo que no está conjuntado, pero le ha pasado por encima a una selección mediocre como la de Honduras. Debe seguir Diego Vázquez en la selección. No, es que nunca lo debieron haber convocado. Diego Martín Vázquez no debió haber llegado a la selección nacional nunca, nunca, señores. Nunca, 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 nunca. Yo se lo dije a ustedes, pero como yo soy el periodista y el negro más envidioso y el más maldito de Honduras, ustedes me atacaron. Ahí están los resultados. No me vengas con paja que Pinto ha jugado un buen partido. No me estén jodiendo. No me vengas con paja que Jorge Álvarez ha jugado un buen partido y Bengoche. No me vengan con paja ustedes que los futbolistas de Olimpia han jugado un buen partido. Jugaron como tradicionalmente juegan en el fútbol de Honduras. Jugaron como tradicionalmente están acostumbrados a jugar un fútbol mediocre con el técnico que lo dirige. No me vengas con cuento que Debron García ha sido un defensa ejemplar. No me vengan con cuento, señores. Yo creo que el único jugador rescatable en la selección de Honduras se llama el portero porque él no tuvo nada que ver en los goles. Nada que ver. Ningún gol es culpa de Buga López. Ningún gol es culpa. Ningún gol es culpa de Buga López. No tuvo nada que ver en los goles. Pero los defensas y Pinto no pudo encarar. No sabe. Mira, fue tan desordenado que no se sabía dónde estaba jugando. Si era por fuera, si era por dentro, si era media punta, si era al lado del contención. No, señores. Al Perelis, mira, ¿saben cuál es el problema acá? ¿Saben cuál es? Mira, primero, uno de los grandes problemas del fútbol de Honduras han sido esos directivos delincuentes, mediocres, abusivos, malformados, incompetentes en que le dan la selección a Diego Vázquez. Primera, primero. El primer error que se comete en el fútbol de Honduras es que cuatro directivos drogados o bebidos bajo los efectos del alcohol o de la droga han creído que Diego Vázquez era el idóneo para la selección nacional. Una, va. La otra, el técnico que ha sido un mediocre absoluto. Y la otra, el técnico que convoca jugadores que no tienen nivel para la selección nacional. Y más la otra, hay que seguirle añadiendo cosas. Que es un técnico que los jugadores no lo quieren. ¿Saben ustedes cuál es el grito de guerra de Diego Martín Vázquez? Cuando los jugadores están así en fila y dan un paso al frente. ¿Quieren que Diego Martín Vázquez los dirija hoy en el entrenamiento? Si queremos. No me estés jodiendo, Diego. Anda, hartate a tu madre, Diego. Hartate a tu madre, Diego. Esto no es cuestión. Mira, mira, Diego. La mejor motivación que un director técnico puede darle a su futbolista es dentro del terreno de juego. Que lo convenzan con el trabajo. Que demuestre que es competente. Que desde un inicio le envíe un mensaje claro. ¿Saben qué, señores? Conmigo vamos a lograr el objetivo. Yo voy a trabajar para que logre el objetivo. Yo le voy a sacar el mejor rendimiento a ustedes. ¿Quieren que Diego Martín Vázquez hoy, lunes, 12 de junio, los dirija en el entrenamiento? Entonces ellos dicen, sí queremos. No me jodas, Diego. Sos un mediocre. Sos afeminado y un mediocre. Estamos tan mal. Mira, el fútbol de Honduras se ha llenado de afeminado. Y al final, ojo, 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 ojo. Como los afeminados son corruptos. Entonces en la selección nacional hay corrupción. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Se pueden hacer cambios estúpidos. Cambios vagos. Es un tipo que no le entiende al trámite. Santo Dios. Qué entrenador más despige este. Qué entrenador más mediocre. Señores, ustedes se pusieron a pensar sobre los cambios que hizo Diego. Fastidia tanto. Al final fastidia tanto. Porque no jugaste contra un rival. Extremadamente poderoso. Jugaste contra un rival. Muy, muy, muy inocente. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. O creen que yo estoy orinando fuera de la mica. No hizo ningún maldito disparo a la meta. Santo Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, señores? No le vas a ganar así a nadie. ¿Y saben cuál es el pedo? Ustedes vieron a la selección de Haití. Ustedes vieron a la selección de Jamaica. Ustedes vieron a esas selecciones. Todo mundo mejora. Todo mundo evoluciona. Menos nosotros. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué se han evolucionado en estas selecciones? Porque los directivos, los federativos, le apuestan a buenos entrenadores. Y los entrenadores se dedican a observar a todo mundo. Y convocan a los mejores jugadores de esos países a la selección nacional. Acá no. Santo Dios. Yo recuerdo cuando le dije a los federativos. No contraten a Coito. Que no vamos a ir al Mundial. Por el amor de Dios. No pierdan el tiempo con Diego Martín Vázquez. Traigan al técnico idóneo. Una sola para que implemente. Que invente en la Copa Oro. Hoy, hoy, Honduras tiene extremadamente las posibilidades mínimas de clasificar a la Copa América del 2024. Y claro, señores, yo quiero que nuestros futbolistas jueguen esos torneos. Se lo voy a repetir. No sé por cuántas, trigésimas veces más. Yo quiero que nuestros futbolistas jueguen esos torneos porque es así como sale al extranjero. Pero con estos entrenadores. Es que no hacen caso. Es que no hacen caso. Como ustedes también los aficionados. Son unos buenos pendejos. Ahí van a ir a ver a Honduras contra Qatar. O contra Haití. Van a ir a ver el próximo partido de Honduras contra Qatar. Van a ver una selección mediocre. Un técnico que no tiene idea cómo separan 11 jugadores dentro del terreno de juego. Un técnico que no tiene idea cuándo y por qué hay que hacer un cambio. Cuáles son los objetivos de los cambios. Seguí jodiendote la vida con Rubílio Castillo, Diego Martín Vázquez, con Jerry Mason. Esos tipos hay que mandarlos de carnada. Para sacar tiburones. Seguí fastidiándote la vida. Con Rosales como lateral izquierdo. En el primer tiempo le pasaron por encima. Hicieron lo que quisieron con Rosales. No te diste cuenta. No te diste cuenta. Ale y López se llevó todo el partido caminando. No era nada. Un oso. Después de haberse comido unas 200 libras de salmones. Comparado al lado de Ale y López. Porque el oso cuando come, cuando está lleno, se acuesta. Que no lo moleste nadie. Él no quiere problemas. Él no quiere guerra con nadie. No invade terreno. No pisa tierra que a él no le corresponde. No le quita el espacio. Lo que él quiere es dormir. Así jugó Ale y López hoy. Como un oso después que ha comido 256 libras de salmón. Por eso yo le voy a decir a ustedes siempre que el mejor técnico de Honduras se llama Ramón Enrique Primitivo Maradiaga. Porque comprime y si no corres te saca. Si no entiendes el juego te saca. Entonces todos los futbolistas tienen que estar conectados. Claro, de pronto no vas a ganar todos los partidos. Pero no puedes perder de la manera en que lo hicimos hoy, señores. La selección no puede perder de la forma en que se perdió hoy, minuto. Mira, solo se jugaban creo que 56 segundos y te hacen el primer gol. Después te pasan por encima, por la derecha, por el centro, por la izquierda. O sea, el portero de México de Ochoa nunca había jugado tanto con la pelota con los pies. Creo que Ochoa hoy tocó mal la pelota que Jerry Benson. Ochoa hoy tocó mal la pelota que Benguche. Somos un desastre, señores, aunque usted no lo quiera entender. Y después solo sabe decir que Limber critica, que Limber dice de todo. Buenas noches, buenas noches.